Un abrazo grande, aquí estamos nuevamente en Diálogos con Andrés y me alegra mucho poder tener este domingo a una senadora valiente, una mujer que viene de Antioquia, de región, luchadora y que actualmente es precandidata presidencial del Centro Democrático y va a cumplir un papel fundamental por su experiencia, su conocimiento, su capacidad de trabajo y sobre todo su autonomía de vuelo, siendo una mujer independiente y vital para la oposición. Ella es Paola Holguín. Paola, bienvenida a Diálogos con Andrés. Muchas gracias Andrés por tu generosidad, porque has sido un compañero de muchas batallas. De bastantes. Sí, es un placer enorme estar en tu programa y a toda la gente que nos ve, muchas, muchas gracias. ¿De dónde es Paola Holguín? De Medellín, más paisa que la Arepa. Yo soy nacida en Medellín, mis papás que en paz descansen, mi mamá de Sabaneta, mi papá de Liconia, Antioquia. O sea que los dos iniciando área metropolitana y el otro del suroeste, que es el Iconia. El Iconia viene siendo occidente. Occidente, sí, señor. Sí, uno puede llegar a Iconia por, uno puede llegar por Ebéxico. Por Ebéxico, vía difícil. Sí, muy difícil. Sí, o se puede ir uno por Armenia-Mantequilla. Así es, el Iconia es de los 19 municipios del occidente antioqueño. ¿Cómo llega Paola al proceso de la vida pública? Ese fue, eso fue bien bonito porque yo creo que hay como dos momentos de la vida pública, el del deseo y el del trabajo. El deseo es desde los cuatro años que mis, ah sí, que mis papás me decían, ¿usted qué quiere ser presidente? Lo decían. Desde chiquita y era como una loca, acompañándolos, que una correría política. Mis papás eran del Partido Liberal como tu papá, que el paz descanse. Ah, sí, liberales ortodoxos. Sí, claro, y los viernes liberales con chorizo, me dié citas de esos liberales. Entonces, yo era feliz con ellos y ya me encantaba y oír los discursos políticos y yo me acuerdo que me ponían esas camisetas del Partido Liberal y me quedaban de bata, eso se me arrastraba. Y yo era, de hecho, mi primer trabajo proselitista era, en esa época, se votaba en unos sobrecitos, de empacar los votos en el sobrecito. La papeleta. La papeleta. Donde estaba la lista del consejo, a la asamblea. Y uno empacaba eso para que la gente fuera a votar y ponían el... Y el líder podía ser concejal en 50 municipios de Antioquia. Así es, así es. Hemos progresado en la democracia. Mucho. En unas cosas, en otras hemos retrocedido. Pero fue muy bonito y ya empecé a trabajar directamente en lo público con el expresidente Uribe. Yo estuve en varias campañas, entré, yo estuve en la campaña de él y me vine a trabajar aquí a Casa de Nariño en el 2003, a principios de 2003. O sea, que campaña presidencial empezaste 2001-2002. Sí, 2001, en el 2002 ganamos y a principios de 2003 ya me vine. ¿Invitaron? Me invitaron ahí mismo que ganó, pero como yo tenía a mi papá muy enfermo. ¿El papá estaba enfermo? Estaba muy enfermo. ¿Qué edad tenía en ese momento el papá? No, mi papá era grande. Mi papá le lleva 22 años a mi mamá, le llevaba 22 años. Y estaba enfermo, entonces yo dije que no. ¿Qué enfermedad tenía el papá? Le dio como una disfunción de varios órganos, una cosa muy compleja. Y primero está la salud de la familia en Díaz. Y primero el papá, y sí que lo sabemos, ¿no es cierto? Sí, vas tres. No tiene que estar donde tiene que estar. Completo a ver. Cuando fallece mi papá, entonces ya me vine, a principios de 2003. ¿2003 llegaste a Bogotá, nada fácil? No, pues imagínate, un novio montañero para este frío, con dos sastrecitos que me tenía que cambiar la, turnar las camisitas, turnar el sastrecito y cambiar la camisita. ¿Qué perfil cumpliste ahí? ¿Llegaste aquí? Llegué aquí, estaba en la oficina que está justo debajo de la oficina del presidente, en el piso abajo, en el segundo, estamos, uno sube el segundo piso, al tercero estaba el despacho de, en la oficina de José Obdulio, eso tenía un nombre muy rimbombante que era asesora presidencial. ¿Tú trabajabas con José Obdulio? Yo trabajé con José ahí en la presidencia, estuve hasta el 2008. ¿Qué te dio cuando te dijeron vas para Bogotá? Porque la gente cree que no a todo el mundo le pasa que uno empieza a preguntarse si sí es capaz, si viajar a otra ciudad, que si uno sí puede cumplir con las funciones que le van a poner, esos son los nervios normales del ser humano. ¿A Paola alguien también le pasó? Claro, normal. Yo decía, yo vi en Montañera allá, eso como era, sacaba bien grande, yo llegué de eso todo entapetado, todo complejo, pero José Obdulio es una persona muy tranquila, gracias, gracias, es muy chévere José Obdulio, y la gente le da uno como tranquilidad, entonces yo llegué en la oficina, me acuerdo que era Mossad y la secretaria, José, un señor muy querido que le conducía al doctor José Obdulio, llegó después una practicante maravillosa, Carolina Escamilla y yo, empezamos a trabajar. ¿Cuál era el tema? Asesores. Asesores, entonces, claro, era hacer como unas ideitas, unas cifritas, cositas, bobaditas para el presidente Uribe, y me acuerdo que ese día se las leía completicas, y ese día se iban Paterson, entonces me dice José Obdulio, a mí me encantaría hacerle una inducción, no hay tiempo, se va la embajadora en Estados Unidos, hay que ayudarle con una memoria de discurso a Uribe, hágale. O sea, que ahí debutaste. Ay, bendito sea Dios, yo dije, ay Dios mío, viene en Santísima, lo hice, les gustó, ya me quedé trabajando a los días, me dijo, si Obdulio, vengamos, yo le presento ya bien en forma al presidente. Ah, no lo conocías directamente. No, en campaña uno sí lo veía y todo, pero así pues no, entonces ya fui, me lo presentó, muy querido, y conversamos un ratico, y el ratico que me vine para Bogotá fue que me quedé hasta que se acabó el gobierno, no solo me fui un año a México. ¿Hace ocho años? Estuve casi los ocho años allá. ¿Qué año fuiste a México? En el 2008, después del bombardeo a Raúl Reyes, me fui un año a México. ¿Estuviste estudiando allá? Estuve trabajando en la Embajada de Colombia en México en asuntos políticos, porque ese fue un momento de mucha tensión, porque en el campamento de Raúl Reyes había varios mexicanos, entonces yo me fui un año allá, y aprovechamos y ayudé mucho en Iniciativa Mérida, que era el Plan Colombia para México. ¿Y quedaste en una relación muy fuerte con México? Muy, muy fuerte con México, ahí por el trabajo que yo tenía, terminé conociendo mucha gente del gabinete del presidente Felipe Calderón, y después me fui a trabajar con él un año también, cuando terminó el gobierno del presidente Uribe. ¿Después del 2010? Sí, yo terminé con el presidente Uribe en 2010, y a finales estuve con él acá un año, y a final de 2011 hasta, o a final, o fue a final de 2010 hasta 2011, me fui a trabajar con el presidente Calderón, el último año del gobierno de él. ¿Y siguió hablando con la relación de México y el expresidente Calderón? Con varios compañeros de trabajo, con el presidente Calderón no, pero con compañeros de trabajo sí. Ahí yo conocí unas personas increíbles, Sofía Fresh, Tomislav Lendo, que era la persona encargada de todos los discursos, María Fernanda Segura, que manejaba también temas de contenidos políticos, de encuestas, de sondeos, y después un montón de cosas, un equipo muy técnico. Y allá me sorprendió también, porque cuando yo trabajaba en la Casa de Nariño, el equipo era muy pequeño, y cuando yo iba a trabajar a los pinos, pues los pinos son gigantes, la Casa Presidencial en México es enorme. O sea que esta es pequeña. Muy pequeña. Para lo que son los pinos. Para lo que son los pinos, y el equipo del presidente era gigante, pero fue una experiencia muy bonita, aprendí mucho. De ahí viene esa influencia de Paola en el tema internacional. Sí, yo creo que la Comisión Segunda me ayudó mucho, que yo trabajé en varios países. Por ejemplo, yo he trabajado el tema de lucha contra las drogas en Brasil, en Salvador Bahía. Cada año me invitan a Curitiba. La hago virtual, porque fue en pandemia este año, con todo lo que hay aquí, y entonces las hice virtual, conferencias sobre lucha contra las drogas. Yo trabajé también en Argentina, cuando el presidente Macri era alcalde de Buenos Aires, yo trabajé allí en la Secretaría de Seguridad y Justicia. Me quedaron grandes amigos. Guille, que ahora es alcalde, y en ese momento era el secretario de Seguridad. Arancibia, Totó, muchos amigos en Argentina también. Yo he tenido una fortuna, es que por mi trabajo he tenido que estar en muchos países. Y es sobre la ventana. Sí, he construido muy buenas relaciones, y he aprendido mucho, porque cada país tiene sus dinámicas, su idiosincrasia, sus realidades, y uno de todos aprende. Uno, cuando tiene esa posibilidad como lo ha tenido Paola Holguín, tiene la condición de abrir la mente y las culturas. Entonces, uno de México, Argentina, ¿qué diferencia usted de México y de Argentina? Todo. La cultura es súper distinta, porque Argentina tiene una herencia de una migración europea, y de hecho la arquitectura, las formas, la comida... Ellos. Ellos mismos. Su mentalidad. Es muy europeo, allá es muy fuerte. Allá un pensamiento muy de izquierda y centro-izquierda permeó mucho, mucho. Por ejemplo, México es como... Una vez yo conocí a Gabriel García Márquez en su casa en México, fui con el presidente Uribe a saludarlo, y le pregunté por qué no regresaba, se regresaba a Colombia con nosotros. Y me decía que él allí tenía sumacond. Y cuando yo vivía en México, entendí perfectamente. México es un país de grandes contrastes, de una pobreza dolorosa y una riqueza. Hombres como Slim, completamente ricos, una riqueza cultural que abruma, el tema del cine, de la literatura. Colombia es un país de muchos contrastes. Y tiene una cosa muy bonita, muy parecida a Colombia, y es que casi que cada departamento es un país. Yo me recorrí casi toda la república. Y, por ejemplo, cuando uno va a Nuevo León, Monterrey es muy parecido a Medellín. Pero Mérida, Yucatán, no se parece nada a Monterrey. Cuando uno se va a toda la zona norte, yo trabajé por todo el tema de narcotráfico en Ciudad Juárez, en Mexicali, son unos desiertos y unas cosas totalmente distintas. Es un país como el nuestro, muy rico, muy diverso, donde sí, pareciera que cada estado también es como un país de lo diverso que es. Cuidan mucho su memoria, su cultura, su historia. Eso es envidiable. Yo creo que nos llevan años luz sobre eso. Sí. ¿Cierto que sí? El respeto también por su idiosincrasia, por lo que son, de dónde vienen. Y yo creo que ellos han logrado construir como un mito de surgimiento como nación, un relato que yo sé que los colombianos lo vamos a construir. Pero nos falta. Nos falta mucho porque todavía no hemos logrado ese hilito conductor de lo que somos como nación, que nos defina como nación. Yo sé que la vamos a encontrar. Porque usted encuentra la comida mexicana como referente en cualquier país del mundo. Y la nuestra apenas está empezando a salir, a valorar. Nosotros tenemos también un tema gastronómico muy rico, porque cuando uno va al Pacífico, ese pescado, ese plátano verde cocido. Completamente. Esa arepa de huevo. Y también hay similitudes, por ejemplo, en México, en Colombia, con esa base de frijol y de maíz. ¿Toda? Sí, hay muchas cosas. Pero nos falta explotar mucho todo esto que tenemos nosotros. Es cuestión de tiempo. Impactante, sí. Pero de regresar a Argentina, de México, Antioquia, también es una región que parece en sus nueve subregiones. Antioquia, es una colombiana en chiquito. Así es, así es. Es colombiana en chiquito, porque uno se va para Urabá, y Urabá no se parece ni al oriente, ni al suroeste, ni al nordeste. Son muy distintos en todo, en todo, en lo que comemos, en la música, en mil cosas. Completamente. Sí. Usted hablar en Urabá, con hablar con la gente del Bajo Cauca, es otro escenario. Ir al Magdalena Medio, otra cosa. Ir al oriente, ni qué decir. Y por eso es tan importante pensar el desarrollo del país en clave de región. Porque si uno cree que Colombia se puede manejar solo desde Bogotá, con la visión de Bogotá se estrella. Porque es que Bogotá no se parece ni a Jiguameando, ni a Curvarado, ni a la hormiga putumaya. Completamente. Entonces, yo creo que algo que nos falta es lograr una construcción colectiva que recoja como toda esa diversidad, pero que yo estoy segura que tiene un hilo común como colombianos. Total. Sí tenemos un lazo común. ¿Te gusta la cocina? Me encanta. Ay, me encanta. Enferma. Cocinas. Comiendo y cocinando. Cocinas. Cocino. De hecho, yo por ahí tengo una cuentica en Instagram que se llama Paola en su salsa. ¿Verdad? Paola en su salsa. Solo a comida. ¿Verdad? Sí, a hablar de comida, hacer recetas, con chefos, yo solita, porque soy... Para mí la comida tiene un valor muy importante por muchas cosas. Una, porque mi mamá era muy buena cocinera y mi papá. Y mi casa olía siempre a torta, como a torta. Y por eso a mí me... Yo soy enferma haciendo tortas. Pasteles, ahorniados. Sí, me recuerda, es como ese olor de hogar. Dios mío. De hogar. Y porque en mi casa era muy importante el tema de la comida. Y yo creo que para los pueblos, o sea, hoy por los temas de tiempo, de rapidez, pero yo creo que uno siempre es capaz de congregarse positivamente en torno a la mesa, a la comida. Y la cocina y la comida es un rol que relaja. Ay, sí. Y que lo saca uno de pronto de mucho estrés, ¿no? Sí. ¿Qué te gusta cocinar? Mucho hacer torticas. Yo hago mucho tortas, postres. Pero también hago lasañitas, hago muchas cosas. ¿Eso italiano? En mi casa pasta. Pero también hago zancochito. En mi casa los tres hijos. Somos muy fanáticos a la comida. Mi hermana, Marcela, Juanito. Y Marce sabe mucho de comida oriental. Entonces, si uno quiere comerse unos platos coreanos ricos, con ella. Los asados de mi hermanito son deliciosos. La carne. La carne, el cocina de todo, pero los asaditos le quedan muy ricos. Mi hermana es muy experta con comida oriental, hace unas ensaladas, pues que yo no sé de dónde se saca eso. En estos días nos dio una con menta, rula, no sé qué, una cosa más rara y más buena que me he comido. Y yo sí soy más tipiquita. Yo hago las tortitas, las lasañitas, los lomitos al horno, cositas así normalitas. En 2014, Paola llega en lista cerrada al Senado de la República en el Centro Democrático. Sí. Luego, en el 2018, repite el Senado, pero ya en lista abierta. Y en el 2022, como muy pocos, se sostiene en el Senado al interior del Centro Democrático. Como una mujer que inicia un proceso público con un presidente en el tema técnico en el 2003, hoy en el 2022, ha logrado mantener una, sobre todo una relación de coherencia política y sostenerse durante tres periodos como senadora. Yo creo que primero, gracias a mi Dios y a los colombianos que han sido tan generosos conmigo. Eso es lo primero. Y dos, la disciplina. La política es un ejercicio de disciplina. Todos los días. Sí, y de disciplina en la escucha, de disciplina en el aprendizaje. Aquí nadie se las sabe todas. La política cambia mucho. Esta revolución de las tecnologías de la información ha cambiado mucho. ¿Podrían todo? Todo, la forma de hacer política, de relacionarse con el votante, con el ciudadano. ¿Se acuerda usted de los viernes liberales? ¿O de los viernes conservadores? Y llegaba el congresista, luego de estar durante los días de la semana en la plenaria o en las comisiones, a contarle lo que habían hecho. Y ese líder que iba ese viernes se trasladaba a la región a contarle a sus líderes, ya en el municipio, lo que había ocurrido. ¿Podrían haber pasado 8 o 15 días de ese primer suceso? Ahora no. Ahora Paola y Andrés están hablando y en tiempo real, en las cafeterías o en los lugares de recolección de café de Venecia, nos están viendo. Sí, yo creo que esto tiene una ventaja y es primero lo instantáneo, dos, lo masivo y lo barato. Porque no es lo mismo tener que coger el carrito, arrancar 12, 24 horas de él y tal, que aquí tiene una enorme desventaja. Que muchas veces se logra crear una imagen en las redes que no se compadece con la vida real. Y se ha prestado mucho para la manipulación. De hecho, como yo trabajo tanto el tema de ciberseguridad, ahora trabajamos mucho el tema de ciberseguridad e inteligencia artificial. Y uno de los temas que a nosotros nos angustia es, por ejemplo, la información falsa en las redes. Se calcula que como en el 2030, el 90% de la información en redes va a ser falsa. El 30%. El 30%. Muy alto. Muy alto. Y yo creo que a los ciudadanos, así como nos enseñaban a nosotros la urbanidad y aztete, que la urbanidad de Carreño, que era la urbanidad de Carreño y la cosita del padre y aztete, ta, ta, ta. Hoy deberíamos enseñar al niño desde el colegio cómo manejar las redes. Por su seguridad personal, por su salud mental y por lo que se mueve allí. Yo ahí tengo una angustia y creo que incluso en el tema político, que hoy las noticias falsas, la manipulación a través de las redes se está jugando ese papel. Se debería abrir ese debate. Eso es clave, primordial para lo que viene. Tú que eres experto en comunicación, yo creo que vives eso, esa angustia de todo lo que está pasando y se está moviendo allí. Totalmente, porque llega un momento donde no hay límites. Exactamente. A mí lo que más me gusta, lo que está pasando es que lamentablemente aquí habían políticos, habían, no estamos hablando de todos, no podemos generalizar, que una cosa decían en la plenaria del Senado, otra decían en la comisión del Senado, otra decían en el aeropuerto del Dorado, otra cosa decían en el aeropuerto de su región y otra cosa decían cuando llegaban a las reuniones municipales. Entonces, ya eso, si ellos no entienden que la ambivalencia se tiene que acabar, hoy la gente está exigiendo por lo menos la coherencia política. Sí, de hecho, los que se ofuscan porque les sacan carteles en las marchas van a tener que entender primero que el ciudadano que está allá es el que nos paga el sueldo, que él es el que nos vota y que el voto cuando es público y así no lo fuera, el ciudadano tiene todo el derecho a ejercer control político sobre ese voto nuestro. Completamente. Porque nosotros lo representamos a hechos, nosotros somos trabajadores de los ciudadanos acá. Después de 10 años, ser presidente de la República, una mujer que en un país machista, porque hay que decirlo, yo no estoy de acuerdo con ese machismo, creo que a la mujer hay que darle sobre todo el significado que tiene, tanto en la vida privada como en la vida pública, yo tengo un tema de respetar a la mujer por lo que hace, por su profesión y por lo que es en el hogar. Y creo que una mujer como Paola Holguín hoy aparece como precandidata presidencial en el Centro Democrático y cumple una función fundamental, útil, vital al interior de un proceso como el Centro Democrático. ¿Qué te lleva a ser precandidata presidencial? Yo creo que yo hoy tengo una ventaja, este es un proyecto de vida, es la razón de ser de mi vida, o sea, yo no me levanté un día y hay que no estar presidente. No, allá a los cuatro años, dijiste quiero ser presidente. Y en eso he vivido, he trabajado y me he esforzado 47 años ya. Y eso te lo reconoce la gente. Sí, ya tengo 50, entonces yo 47 en este camino. 46. No, porque ya cumplo 51 ahora el 12 de noviembre. Está hasta madura. Ya estoy pisando la 51. En la etapa más preparada física y emocionalmente. Pero ¿qué de bueno tiene esto? Primero que es un proceso no por la ambición del cargo, sino porque yo llevo 40 y pico de años soñándome un país que yo estoy segura que es posible. Y siento que en esta coyuntura, es la coyuntura perfecta. A mí me dijo mucha gente, usted está loca. Siempre me dice. Usted se imagina cómo va a quedar el país después de Petro. Y yo le dije, por eso es que quiero al presidente ahora, porque uno tiene que convertir las crisis en oportunidad. Yo creo que este gobierno va a dejar muchas lecciones al país y nos tiene que obligar a pensarnos seriamente como nación por encima de partidos y de ideologías. Porque ya nos dimos cuenta que un tema tan grave como la corrupción no es de izquierda ni de derecha, ni es solo de los políticos. Y que es un tema que hay que resolver ya y hay cómo resolverlo. Y el narcotráfico, la minería ilegal, la deforestación. Y todo tiene cómo resolverse. Y hoy con esta revolución tecnológica es incluso más fácil que nunca, pero requiere voluntad y no tener rabo de paja. Porque el problema es que llegan con mucha voluntad, pero si tienen rabo de paja, a la primera apretada aflojan. A usted le encantan los dichos. Me encantan los dichos. ¿Eso es del papá o de la mamá? Y se los valoro mucho. De mis papás. En estos días usted decía que no le den lechuga al tigre. Ah, sí, que no le den lechuga al tigre, digo. Me hizo reír mucho. Y cuando se me encrespan le digo si se escama es porque es pescado. Es pescado. Y yo siempre... Esos dichos son del papá. Del papá y de la mamá, eso es muy paisa. Muy paisa. Pero hay gente que tiene más referencias y a ellos. Y tú en tu relato siempre los tienes ahí. Horribles. Y son un descanso en el relato. Y un descanso para el que escucha. Y para mí, porque me desahogo, porque yo lo sé decir, es en paisa. Y en paisa es en rincha. Y en comunicación son vitales. Para descansar un inicio o un final de un párrafo. Sí, y a mí me encantan los dichos. Así es. Pero estabas hablando de eso. Muy bien. Entonces, yo creo que aquí, primero, esta coyuntura nos tiene que servir para hacer algo que no hicimos antes. En la época de Santos, a mí me atormentó mucho que él quiso dividir el país en amigos de la paz y amigos de la guerra. Santos es muy amigo de Petro. Muy amigo de Petro. ¿Cierto? Muy amigo. Creo que comparten gobierno. Y ayudó mucho en la elección de Petro. ¿Qué tiene de malo eso? Que esa que era una forma macartista de ver el país, porque al final 50 millones queremos vivir en paz. ¿Quién no? La diferencia era el cómo y lo que se estaba negociando. La forma, la forma. La forma. Así es. Él nos dividió y el país se quedó dividido. Y yo no quiero que pase eso hoy. Que Petro divida el país y nos quedemos divididos. Yo creo que todos, y yo les he dicho, no hemos logrado mayor unidad en medio de la diversidad. Porque preferimos descalificar desde la etiqueta de izquierda, guerrilla, derecha, paraco y se acabó la discusión. Porque preferimos vaciar las cosas de sentido. Si empezamos a discutir desde el dato, desde el relato con sustento técnico, con sustento científico, con prueba, yo sé que nos podemos poner de acuerdo más fácil. Pero cuando se busca hacer algo desde el radicalismo ideológico, es imposible construir el consenso. Entonces yo creo que este va a ser un momento para consenso. Creo que es una coyuntura donde vamos a necesitar a alguien que pueda sanarnos como nación. Unirnos, congregarnos, llamarnos a soñar ese propósito superior como colombianos. Que yo estoy segura que es un propósito que no tiene ni color partidista ni ideológico. Ella es Paola Holguín. Se nos acabó el tiempo. Pero muy agradable. Y lo que es agradable pasa rápido. Y quería traerla porque lo primero que hay que tener es nobleza política. Y somos compañeros del Senado. Y compañeros de candidatura. Y somos compañeros de precandidatura. Pero eso no quita poder exaltar a una mujer que durante prácticamente más de 20 años ha sido leal a un hombre como Álvaro Uribe Vélez. Paola, gracias. Muchas gracias, Andrés. Y estoy feliz primero porque en la contienda, cuando uno está con hombres que tienen gallardía y honor, es muy fácil la contienda. Y tú eres un hombre gallardo, honorable y te ha acompañado en muchos procesos y por eso te conozco y me da tranquilidad. Yo sé que este va a ser un debate de emulación y de construcción de país y esa es la obligación que tenemos desde el partido. Y nos despedimos. Se nos acabó el tiempo. Nos volvemos a reencontrar con la fe intacta. Dios los bendita. Chao.